Este Ramón Palomares Y a los narcos les ganó con cien mil dólares A la hora de hacer el trato Les hizo correr la voz que andaba vendiendo soda Y les salió un comprador que compraba lo que fuera Por el precio no paraba y que no traía pistola Ramón no era muy sagaz pero tampoco era tonto Al ver que se aborazaban a él se le ocurrió de pronto Ganarles con el dinero y bailarán como tronco Les pinto carros iguales y las placas de cartón Pa' confundir los colores también la numeración Nomás de buscar el modo para hacer la confusión Cien mil dólares les pidió por la droga que vendía Un carro les enseñó de los dos que igual tenía En una bodega vieja el carro les cambiaría El dinero en la cascuela les dijo que le pusiera Que le entraría a la bodega y de lejos lo siguiera Y se quedaran al tanto si por algo sucediera Los narcos no desconfiaron cuando a la bodega entró Pero al rechinar las llantas por otra puerta salió Los narcos fueron tras él y Román se devolvió El carro que iban siguiendo era el otro parecido Cuando le dieron alcance lo traía un desconocido Y Román se le salió de los Estados Unidos